...de SEAT Technologies y mi foco es las herramientas de gestión del rendimiento de las aplicaciones. Hoy pues vamos a hablar de un tema bien interesante y es cómo aplica esta tecnología para la medición del rendimiento de las aplicaciones dentro del mundo que está tan importante en este momento. Para empezar me gustaría abrir con un video en el que básicamente nos va a ubicar en la importancia que tienen las aplicaciones hoy día. Hemos visto quienes están inscritos en el webinar y tenemos desde estudiantes, profesores, desarrolladores, arquitectos, gerentes de tecnología, probadores, hay muchísimos roles de hecho de muchas industrias y creo que todos tenemos algo en común que tenemos algo que ver en el ciclo de vida de las aplicaciones. Así que bueno, vamos a empezar con este video. ¿Qué pasa cuando una cosa se convierte en más que una cosa? Por ejemplo, este teléfono ya no es un teléfono. Es información, conexión, comercio. Es 82 mil millones de apps descargadas al año. Es miles de millones de sistemas y gente y cosas. Es el futuro de todo. Ya no es un teléfono. Es tu negocio. Y está siendo reescrito por software. Y está siendo reescrito por software. Y está siendo reescrito por software. Bueno, un gran video sin lugar a dudas que nos abre camino para la charla que tenemos el día de hoy y pues comenzamos con esto, el negocio reescrito por software estamos viviendo el mejor momento que han tenido las aplicaciones históricamente no hay un mejor momento para estar en el mundo del software que hoy día y bueno, la evolución va para allá, nos va a seguir llevando hacia nuevos retos y nuevas realidades, de eso quiero hablarles un poco para empezar y luego quiero contarles un poco cómo la gestión del rendimiento de aplicaciones nos ayuda en este mundo de retos que nos trae la economía de la aplicación la que vivimos hoy día luego vamos a contarles las soluciones que tiene CEA alrededor de la gestión del rendimiento de aplicaciones hacemos algunas conclusiones y pues abrimos para pregunta en los últimos 15 minutos bien, el día de hoy no concebimos que haya una empresa en la que no se base el negocio en software en la que no haya software por debajo corriendo en cualquier industria, sea farmacéutica, telecomunicaciones, incluso gobierno, medicina, etcétera casi que podemos decir que cualquier empresa hoy día es una empresa de software porque de alguna forma se basa en software, desarrolla software, requiere software para su funcionamiento y de hecho para resaltarse la competencia aquí algunos ejemplos Nike que parte de ser una compañía en la que solamente se venden zapatillas o elementos deportivos a ser hoy día una marca gigante de la información, de la tecnología apoyando el bienestar de las personas Amazon parte de vender libros a ser ahora uno de los gigantes del mundo en la nube de los proveedores de servicios de la nube y del comercio electrónico o Tesco que también parte de ser un supermercado de artículos localizado en el reino de un mundo a ser un proveedor mundial para consumidores de todo el mundo que se basa en la tecnología y en los datos para eso para transformar la experiencia que tienen los usuarios con la compañía para diferenciarse de la competencia teniendo esto como base en que hoy día cada empresa es una empresa de software pues veamos si eso nos impacta a nosotros veamos un poco algunos números sobre la adopción de la tecnología de diferentes tecnologías a lo largo del tiempo y pues podemos ver como conforme va pasando el tiempo y vamos teniendo como usuarios cada vez más acceso a la tecnología a los dispositivos móviles hoy día, etc. pues cada vez va siendo más fácil llegar a la gente tecnología como el televisor, tardó 3 años la televisión en llegar a 50 millones de usuarios internet 4 años google plus 88 días y vemos como una aplicación como Angry Birds llega en 35 días a tener 50 millones de usuarios y está bien, bueno, es una aplicación muy divertida y funciona muy bien pero el concepto es que cada vez hay más personas ávidas de recibir y de aprender nuevas tecnologías cada vez hay mayor acceso y si nuestra aplicación funciona para lo que se concibe y atiende bien a los usuarios pues tendrá la acogida que esperamos y en nuestro día a día en las empresas para las que elaboramos pues eso también aplica podemos ver por ejemplo que de hecho aunque está subiendo la cantidad de gente que usa la tecnología y que se apropie de nuevas tecnologías pues también sube la calidad que esperan son más rigurosos en el momento de evaluar una nueva tecnología y en este caso una nueva aplicación vemos algunos números por ejemplo el 25% de los usuarios abandonará una página web después de recibir un delay de 3 segundos y nosotros nos ponemos en los zapatos de los usuarios finales probablemente lo hemos vivido y lo hemos hecho si estamos comprando un ticket en una aerolínea y se demora mucho tiempo y me voy a otra y compro en otra aerolínea eso con la aplicación es web 25% uno de cada cuatro personas si no tienen lo que quiere si no tiene la respuesta como la espera va a cambiar de proveedor va a cambiar de página pero miremos ahora aplicaciones móviles que es lo que está de moda los números son aún más críticos el 80 y 90% de todas las aplicaciones que se construyen para los usuarios finales solo serán usadas una vez y pensemos cuando hemos visto aquella aplicación que nos parece interesante para, no sé llevar los gastos por ejemplo en el día a día buscamos en internet cuál está bien calificada la descargamos hacemos la primera prueba si nos falla si hay alguna funcionalidad que no nos gusta si se ve un poco en brindarnos la respuesta que queremos simplemente la vamos a desinstalar y no la vamos a volver a usar nunca entonces hemos visto que tenemos una gran demanda cada vez más hay gente que estaría ávida de adoptar nuevas tecnologías y aplicaciones nuevas formas de interactuar con las compañías pero sus estándares también han subido muchísimo los estándares de los usuarios finales cada vez son más exigentes y en qué impacta a las compañías que haya un problema en una aplicación que es usada por muchas personas que tienen digamos necesidades bastante exigentes de respuestas aquí hay un ejemplo que es el estimado de 500 millones de dólares las pérdidas que se tuvieron cuando salió a a a a la bolsa son pérdidas causadas por algunos problemas que tuvo el sistema de tren y de Nasdaq y pues considerando el monto y que solo estuvo fuera media hora desde que se abrió solamente estuvo media hora abajo el sistema que eso representa 500 millones en pérdidas es un número bastante grande y si los llevamos a nuestra industria cuánto nos cuesta un minuto cuánto nos cuesta una hora en el que no podemos atender a nuestros clientes de la forma adecuada cuánto le cuesta eso a nuestro negocio es ahí donde donde viene pues la pregunta y lo que hace que sea crítico garantizar una buena experiencia y una buena calidad para los usuarios finales pero si los postes de atrás quienes sufrimos en realidad el déjame un momento permítame un momento que está parece que no está adelantándose la presentación voy a parar un poco acá y voy a volver a compartir y espero que ya puedan ver la siguiente lámina ok perfecto aquí ya lo estamos viendo bien lo que pasa detrás lo que pasa con quienes estamos por detrás de las aplicaciones que están atendiendo bien o mal a nuestros usuarios es que pues tenemos una gran cantidad de capas de componentes de tecnología que son muy complejas de administrar hoy día las aplicaciones y hace mucho rato dejaron de ser en un solo punto monolítica en la que todo estaba en una sola caja la interfaz de usuario la base de datos la lógica de negocio todo estaba en una caja hoy día no hoy día contratamos empresas y contratamos desarrolladores para que construyan primero de qué forma nos vamos a diferenciar de nuestra competencia y que incluya si algunos que ya usamos dentro de la organización algunos componentes la base de datos algunos servicios empresariales etcétera y muchos de esos servicios van a requerir la integración con sistemas que ya están funcionando en nuestra organización el CRM el RP sistemas de órdenes etcétera muchos de ellos estarán en sistemas negados de mucho tiempo en mainframe inclusive pero algunas funcionalidades igual estarán expuestas por terceros o por socios de negocios a través de servicios web o estarán expuestas en la nube y de alguna forma tenemos que consumirlas tenemos que integrar esa funcionalidad a las nuevas funcionalidades que estamos creando para los usuarios finales pero no solamente es los retos que tiene el crear una funcionalidad que se ve y muchas otras que ya existen en el principio para hablar unas con otras sino que también la forma como enviamos esa información o como compartimos la información hacia nuestros clientes ha cambiado y ya hay muchas más formas de interactuar con ellos las aplicaciones cliente servidor que igual en algunos escenarios todavía son muy válidos pues dieron paso también a las aplicaciones web ahora los dispositivos móviles aplicaciones nativas que corren los dispositivos móviles pero ahora también viene la ola de internet de las cosas en la que quien interactúe con nuestra aplicación con nuestros servicios puede ser un dispositivo habilitado para conectarse a internet televisores neveras etc así que por detrás en tecnología tenemos una gran cantidad de tecnologías heterogéneas de equipos de trabajo de habilidades de nuestras personas que tenemos que hacer coordinar para lograr una buena calidad y una buena experiencia de usuario a los clientes finales de nuestras autenticaciones el tema allí permítanme les actualizo la pantalla el tema allí es que al ver quizás un poco de forma simplista los flujos que hay dentro del ciclo de vida de desarrollo veamos en esta pantalla cuáles son los diferentes retos a los que se ven enfrentados los equipos que tienen que ver con concebir hasta producir y operar las aplicaciones críticas para el negocio comenzando pues por los desarrolladores sean internos externos ellos tienen que estar desarrollando software que deben estar probando de alguna manera unitariamente verificando la funcionalidad y que luego pasarán a pruebas de integración pruebas ya de cara del usuario final pruebas de rendimiento en el mejor de los casos no todas las veces se logra y finalmente pasando a producción para que se ha operado quizás otro equipo comenzamos a ver retos ¿por qué? porque estamos hablando de aplicaciones complejas aplicaciones de las que en las que yo como desarrollador de un componente de la nueva aplicación voy a necesitar un input de otras áreas voy a necesitar para esta pequeña pantalla yo necesito los datos que quizás están expuestos en un bus de servicios por un web service o quizás están en un mainframe o están quizás en un proveedor externo o los socios de negocios que de alguna forma lo han visto para nosotros y muchas veces desde los ambientes de desarrollo no se cuenta con acceso a sistemas que me permitan probar que mi funcionalidad está teniendo el resultado esperado así que tenemos un desarrollo restringido muchas veces por esas dependencias que hay de otros equipos de trabajo y de diferentes componentes por ejemplo datos de prueba acceso al mainframe o que el tercero que me pruebe los datos me va a cobrar ese tipo de restricciones otro punto es quizás yo tengo desarrolladores internos y externos quizás tengo varias casas de software desarrollando para mí y la dificultad que hay en mantener ambientes sincronizados de alguna forma con los datos y los servicios que ellos necesitan para hacer su trabajo eso es un punto muy muy estresante y que causa una gran complejidad que finalmente se ve reflejada en que quizás estos equipos de trabajo estos equipos de desarrollo no tienen todo lo que necesitan para hacer su trabajo con calidad hay una validación inconsistente muchas veces sobre todo hoy en día que los procesos de desarrollo se hacen en releases mucho más cortos se está de alguna forma creciendo en funcionalidad pero se requiere también que este nuevo release que estamos sacando no esté estropeando la funcionalidad que ya tenía el release anterior el hecho de tener que validar constantemente las funcionalidades ya entregadas en releases anteriores e irlas incrementando en el tiempo de salida que es complejo necesitamos gente necesitamos recursos necesitamos de alguna forma hacerlo más automatizado y por último uno de los grandes retos que tienen las compañías hoy día es la falta de visibilidad en ambientes productivos estamos hablando de aplicaciones muy críticas para el negocio pero que muchas veces no tenemos métricas no tenemos evidencia de cómo se comportan esas aplicaciones en realidad atendiendo a los usuarios finales bien y comenzamos a dividir los grupos que tienen que ver con el ciclo de vida y desarrollo en dos por eso venimos al tema de DevOps en el que el grupo de desarrollo y pruebas y todos los subgrupos que hay allí están en un lado y el grupo de operaciones que tienen que mantener estas aplicaciones están en otro e históricamente hemos tenido diferentes formas de medirnos hemos tenido diferentes procedimientos y casi que diferentes fines que nos han separado por un gran muro aquí algunos ejemplos al desarrollo le importa y lo miden por la rapidez en la entrega de los nuevos releases y por las características que entreguen cada release sin embargo operaciones quien tiene que operar esta aplicación tan crítica le interesa es que el sistema sea estable porque a él lo miden por la cantidad de tiempo que está disponible y recibiendo transacciones sus aplicaciones así que entre más simple y más estable esté el sistema mucho mejor para él por lo tanto si viene desarrollo con un flujo de versiones a operaciones le interesaría es bloquear el release y tratar de mantener esta versión estable si hay algún error si vemos que cuando hacemos su despliegue existe algún error en desarrollo quizás digamos ah claro es este pequeño problema lo podemos corregir ahorita en producción no, no, no tenemos que hacer rollback de esas operaciones y luego lo volvemos a subir en 10 o 15 días que vuelve a abrirse la ventana para el despliegue así que hay muchos puntos que nos han hecho un divorcio entre esos dos equipos y que con el objetivo de negocio de producir aplicaciones que llenen una funcionalidad que cumplan un objetivo pero que además lo hagan atendiendo de una forma con un buen rendimiento a los usuarios finales finalmente todos tenemos ese mismo fin tanto desarrollo como operaciones tenemos ese mismo fin todos estamos en el mismo equipo y tenemos que tratar de destruir estos muros que nos separan y es por eso que la tecnología nos puede ayudar bastante para el objetivo y aquí es que venimos a hablar de una de las soluciones más importantes dentro de de CA que es la gestión del rendimiento de aplicaciones comencemos entonces con de que forma la tecnología nos puede ayudar a remover estos problemas o estos retos que tenemos durante el ciclo de desarrollo hablábamos que uno de los retos principales es remover el poder remover las restricciones de dependencias que hacen que mi trabajo pueda ser entregado con calidad y en el tiempo adecuado porque yo como desarrollador o como un tester dependo de que haya un sistema por detrás un mainframe un web services entregando información como se espera para poder validar que mi posibilidad está quedando de forma correcta entonces como tecnología hay varias iniciativas para ayudar a remover estas dependencias uno es la optimización de la administración de los datos de prueba y otra muy importante es la virtualización de servicios y allí se da pues bastante fuerte en que pues podemos brindarle a los diferentes equipos de desarrollo y de pruebas versiones de cómo se comportan los sistemas en los que se soporta la funcionalidad que ellos están construyendo o probando para que no tengan esas dependencias y puedan hacer su trabajo mucho más y mucho mejor otra tecnología importante es la automatización de pruebas la automatización de pruebas funcionales y de rendimiento es un punto importante cada release que yo saque pues poder ir validando automáticamente la funcionalidad que ya se había entregado en releases pasados una tecnología muy importante que reduce bastante los errores que pueden ser causados por los humanos es la automatización de los procesos de release los procesos de despliegue también hay soluciones que nos ayudan en la automatización de estos procesos haga un robot el trabajo que generalmente hacen los humanos de orquestar como tal la compilación el tomar las propiedades adecuadas el hacer el despliegue en un ambiente de integración en realizar las pruebas básicas que validen que la funcionalidad está correcta hasta pasar a una siguiente etapa eso que lo puede hacer un robot y que no lo hagan los humanos pues nos ayuda también a reducir la cantidad de errores que pueden ocurrir en este proceso que generalmente toma un buen tiempo y por último de las tecnologías más importantes sería la gestión del rendimiento de aplicaciones o APM como se le llama en el mercado y también viene de la mano de la gestión de infraestructura que básicamente las aplicaciones están corriendo sobre infraestructura y queremos estar siempre al tanto de cómo se comporta la infraestructura y la aplicación pero hoy día en el tiempo que me queda para hablar de este tema voy a hablarles específicamente en las soluciones de gestión del rendimiento de aplicaciones y cómo nos pueden ayudar a básicamente reducir los retos y los riesgos que hay en los procesos de desarrollo de aplicaciones complejas actuales y por qué APM porque no les hablo de cualquier otra de las anhelas otras son muy importantes la virtualización de servicio la automatización de procesos de release etcétera APM según una encuesta de Bansom World de este año fue catalogada como la herramienta más crítica para habilitar DevOps la pregunta fue bueno qué está dirigiendo qué está causando que ustedes se muevan hacia DevOps entre las organizaciones y las dos respuestas más encontradas fueron la necesidad de mejorar la calidad y el rendimiento de las aplicaciones y la necesidad de mejorar la experiencia del usuario esto que nos dice que finalmente el negocio se mueve para atender a un cliente y las aplicaciones hoy día son donde los clientes interactúan con el negocio y generalmente pues no tenemos una forma de verificar cómo estamos atendiendo nuestros clientes a través de las aplicaciones entonces es muy importante la gestión del rendimiento de aplicaciones finalmente apoya esto dentro de DevOps al mundo Ops pero es justo ahí en ese momento los clientes tocan el código este código que se ha venido pasando por diferentes etapas durante el ciclo de vida del desarrollo finalmente logra su fin y es cuando los clientes lo consumen y por eso es tan importante poder medir cómo están nuestros clientes sintiéndose atendidos por las aplicaciones bien aquí está un poco del tema pero para hacer una analogía y veamos cómo en otras industrias ese concepto es muy válido que es muy importante obtener el feeling de cómo se está comportando ese sistema que estoy construyendo probando etcétera luego cuando ya lo pongo productivo en el mundo de la aeronáutica no se pueden dar el lujo de que el producto final se caiga ¿cierto? porque estamos hablando de vidas humanas entonces ellos obviamente pasan por un proceso de diseño de construcción de simulaciones muchísimas pruebas funcionales de rendimiento llevándolos al límite etcétera para tratar de asegurar que ese producto salga a producción digamos lo puedan llevar a cruzar el océano y que no tenga ningún problema finalmente en el mundo de software queremos eso queremos poder construir un software que tenga más funcionalidades y que se comporte muy bien y que lo podemos probar previamente para que cuando ya vaya a atender a los usuarios finales nunca falle ¿si? ahora cuando lo pasamos a producción cuando el avión va a cruzar el océano tener métricas de cómo se está comportando ese producto en producción podemos darnos el lujo de tener un avión sin métricas sin cómo está el el aire cómo está la densidad cómo están los motores la altura vamos cómo está mi ambiente en general cómo está el clima etcétera porque inevitablemente eso nos llevaría a tener accidentes catastróficos pero sin embargo y aunque entendemos que esto de hecho nos parece ridículo que podamos enviar aviones sin tener métricas sin tener detalle de cómo se comportan pasando el océano eso generalmente es lo que ocurre con las aplicaciones hoy día las construimos las desarrollamos las probamos y finalmente las llevamos a producción y nos desentendemos de ellas dejamos de obtener datos muy necesarios para ver cómo se comportan y generalmente tenemos son datos de la infraestructura que corren y tenemos esa información sobre bueno la CPU y la memoria y quien se da cuenta de que hay errores son los clientes finales no tenemos una forma proactiva de conocer qué es lo que está ocurriendo con la aplicación y es allí por donde vemos que sí es muy importante tener ese tipo de información en los diferentes etapas del ciclo de vida es muy importante tener visibilidad sobre las caídas en producción o sobre cómo se comporta una aplicación determinada en producción no sólo porque no queremos primero que sea el usuario el que se dé cuenta sino nosotros mismos sino porque dentro de toda la información que recojamos está la causa raíz y allí podríamos reducir el tiempo que nos toma solucionar el problema ahora si nosotros tenemos también visibilidad de cómo se comporta la aplicación en un ambiente previo por ejemplo en las pruebas del usuario final también podríamos proyectar cuál sería la necesidad de hardware o de infraestructura cuando estamos planificando algún crecimiento entonces también es importante APM para la confirmación de capacidad en el ambiente de pruebas de usuario final o también auditar el rendimiento cubano validar que la solución no solamente hace lo que debe sino que lo hace dentro de los límites acordados y que puedan satisfacer exitosamente al usuario final descubrir problemas en desarrollo es mucho más económico poder ver problemas en las aplicaciones entre más temprano el seguridad de desarrollo se dé si lo dejamos ir a producción pues es mucho más costoso ¿cierto? y pues puede revelar fallas desde diseño desde prototipo mientras estamos validando el rendimiento de la aplicación y lo mejor es que pudiéramos para romper ese muro que hay entre Dev y Ops manejar una sola herramienta la misma herramienta que verifica operaciones cuando está tratando de mantener este avión productivo que sea causada por los equipos previos para también retroalimentarse y hacer las mejoras que se requieran en ese producto para que mejore su calidad desde el principio ¿bien? y allí es donde vengo a hablarles de las soluciones que se han en esta en esta categoría de soluciones para la medición del rendimiento de aplicaciones dentro de SEA tenemos varias soluciones y lo primero que nos importa es medir la experiencia del usuario final y la podemos medir ya sea desde teniendo la solución en nuestro data center o teniéndolo en la nube y podemos verla desde dos en lista medir la experiencia real de los usuarios lo que ocurre con mis usuarios en todas sus transacciones todo el tiempo pero también poder validar con transacciones cinéticas y aun cuando no hayan usuarios conectados en este momento a mi aplicación un segundo punto que nos interesa después de medir la experiencia del usuario es analizar las raíces poder encontrar aquello que está causando un mal comportamiento en mi aplicación y por último el poder explotar toda esta información que estoy capturando en vivo de mis aplicaciones para analizar tendencias y comenzar a ser proactivos y darnos cuenta de cuando hay alguna anomalía que quizás luego vaya a impactar a nuestros usuarios finales bien por último voy a empezar a desglosar cada categoría de esas que les muestro en pantalla y por último les contaré como APM es un input muy importante para otras tecnologías de las que les voy a hablar al final comencemos entonces con cómo hacemos la medición de la experiencia del usuario y allí lo primero que nos interesa es lo que los usuarios perciben en primera medida los usuarios cuando acceden a nuestras aplicaciones a ellos no les interesa los componentes técnicos que haya detrás cierto no les interesa al servidor de aplicaciones si eso es un JVos o es un Tomcat etcétera o lo que sea que haya por detrás a ellos les interesa son las transacciones a ellos les interesa que cuando dan clic para crear una orden la orden sea creada lo más rápido posible y con el éxito que ellos esperan así que lo importante es primero medir la experiencia del usuario en los términos en que los usuarios lo perciben y eso son las transacciones nuestra solución mide niveles de servicio para las diferentes transacciones de negocio en los términos en que los usuarios lo perciben en términos de sus transacciones crear la orden hacer login realizar consultas realizar trazas de un pedido en ese tipo de términos es que estamos midiendo las transacciones la tasa de éxito cuántos de esas transacciones cuántas creaciones de orden son realizadas exitosamente cuántas fallidas poder ver qué tiempos de respuesta se le están brindando los usuarios y obviamente poder empezar a bajar la información y poder saber cuántas transacciones son exitosas versus defectuosas si son defectuosas verificar qué es lo que incluye el detalle de cada una de esas transacciones defectuosas para poder empezar a aislar el problema tendencias saber cómo estamos atendiendo nuestros usuarios si están bajando si están subiendo la cantidad de llenos que están realizando y poder tener la capacidad de mostrar información dependiendo del rol que esté interesado en la aplicación a alguien de negocio le va a interesar en términos generales cuántas órdenes se están creando con qué tiempo de respuesta y a alguien de operaciones quizás le interese cruzar la información con cómo está cada una de las capas de la aplicación comportándose y la flexibilidad que permite nuestra solución da para esto para poder representar en talones de control navegables la información que requiera cada uno de los roles por supuesto cuando un problema inevitable ocurre yo quiero tener el conocimiento de qué problemas son los que están afectando a mi aplicación si hay lentitudes si hay errores saliendo a los usuarios si es que no les llega la respuesta o si la respuesta les llega muy lento o muy rápido etcétera quiero saber cuál es el problema quiero saber también en qué transacción está ocurriendo aquí está ocurriendo un problema por ejemplo el primero de la tabla es una lentitud en la colocación de la orden en un proceso de negocio llamado trading y ha afectado a 91 usuarios también me interesa saber a quién afecta de qué grupos pertenecen las personas afectadas y cuántas veces ha ocurrido el problema poder empezar a bajar al nivel de detalle y entrar a ver este problema inclusive poder ver cuáles son esos usuarios afectados cuáles son las transacciones defectuosas y que empiece a dar más información sobre el problema para poderlo atender rápidamente pero sobre todo un equipo de operaciones que está atendiendo aplicaciones muy críticas le interesará saber qué de todo esto qué de todos los fallos que está teniendo mis aplicaciones es lo más importante por atender y la solución nos ayuda también a eso a entender cuál es el problema que más impacto tiene para el negocio dependiendo del tipo de transacción que esté ocurriendo dependiendo del tipo de problema de los usuarios afectados de las veces que ha ocurrido etcétera y poder llegar también al detalle de saber bueno el problema es de red el problema está afectando a todas mis sucursales o a todas mis distribuciones geográficas o solo algunos de ellos y cuál de las capas de mi aplicación es la que está atendiendo el problema hasta ese punto también podríamos llegar para entender la experiencia del usuario eso hablando de aplicaciones web que son un número bastante grande de las aplicaciones hoy día sin embargo el número creciente está en las aplicaciones móviles y también nos gustaría tener una medición de cómo esas aplicaciones móviles que están en un dispositivo están atendiendo a los usuarios muchas veces nosotros como usuarios de estos dispositivos usamos una aplicación y ocurre un problema y se apaga y es un poco molesto y vuelvo a aprenderla pero al proveedor de esa aplicación le gustaría saber qué problema que ocurrió y cómo prevenirlo en el futuro porque eso de cierta forma está afectando la experiencia del usuario final esta solución dentro de CAPM llamamos esta solución Mobile Application Analytics nos ayuda a no solamente medir el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones que corren en dispositivos móviles sino que también nos ayuda a entender el uso que tienen los usuarios de esas aplicaciones y voy a hablar un poco más adelante partimos del medir la cantidad de usuarios diarios activos la cantidad de usuarios mensuales activos en un dashboard que nos aparezcan los problemas que han ocurrido en los diferentes usuarios a los diferentes usuarios en qué ubicación geográfica se encuentran mis usuarios poder medir cuáles son las rutas críticas de mi aplicación desde los dispositivos móviles hasta atrás saber los tiempos de respuesta que se le están mirando a los usuarios el nivel de uso el consumo de CPU de recursos dentro del dispositivo que tiene mi aplicación la cantidad de transacciones de negocio que se logran a través de mi aplicación y cuántas quedan quizás a medio qué porcentaje de las transacciones que se inician se terminan exitosamente y cuando hay algún problema también reconocer bueno en qué momentos es que ha ocurrido más problemas a quiénes le han ocurrido y le han afectado a todos los usuarios solo algunos cuántas veces ha ocurrido el problema por plataforma que porcentaje de plataformas en los que han tenido la mayor cantidad de problemas con mi aplicación por dispositivo o por carrier donde están conectadas a mi aplicación el poder saber los servicios que consumen por detrás de mis aplicaciones cómo se comportan qué tan buenos tiempos les están dando mis servicios por detrás a mis aplicaciones móviles cuando ocurre un crash poder saber detalles de la sesión en la que ocurrió el problema cómo estaba el dispositivo en cuanto a memoria CPU cómo estaban las respuestas de los requests que se hacían hacia los sistemas de atrás qué operaciones estaba haciendo el usuario en su dispositivo en el momento en que ocurrió el problema y por supuesto el log el detalle de lo que ocurrió en el dispositivo que lo podamos tener como TI para poder aterrizar mucho más rápido con la causa raíz del problema de corregirla y por supuesto brindar analytics no solamente saber cómo se está comportando la aplicación qué rendimiento está teniendo cuáles son las cosas que no es problema sino también algunos datos de usabilidad cuántos usuarios activos tengo cuántas acciones de negocios se están haciendo qué latencia se están obteniendo esa información es muy importante también para el negocio sobre todo son quienes finalmente son los dueños de estas aplicaciones bien les he mostrado dos soluciones que nos sean la experiencia real de los usuarios ya sea de aplicaciones nuevos o de aplicaciones móviles y ahora quiero contarles sobre una solución que nos ayuda con el mismo fin de entender la experiencia de usuario pero cuando yo quizás no puedo tener acceso a mis aplicaciones o sea que las tenga desplegadas en la nube o cuando simplemente quiero mirar el comportamiento de mi aplicación aunque no hayan varios conectados en ese momento qué pasa si yo hago un despliegue a las 12 de la noche y pensamos que ya todo está bien en mi aplicación y al otro día a las 8 de la mañana un usuario se queja de que hay lentitud o que hay errores en mi aplicación nosotros podríamos usar esta solución que estaría enviando desde la nube o desde puntos al interior de nuestro data center pruebas scripts probando aplicaciones robots aplicaciones o transacciones sintéticas probando cómo están las funcionalidades cómo está el rendimiento de las operaciones más importantes de mis aplicaciones y de esa forma poder ser notificado cuando haya algún problema y saber desde qué ubicaciones es que se están enfrentando la mayoría de problemas cuánto tiempo está disponible o no la aplicación qué tiempo se están obteniendo hacia esos usuarios ficticios pero que finalmente no son ellos los que encuentran un problema base radio real que sí lo puede encontrar saber cuándo ocurren los errores saber que finalmente por ejemplo cuando yo estoy esperando la carga de mi aplicación cuánto tiempo espera al doble final en una secuencia cada dos segundos por ejemplo estar viendo cuáles son los componentes que más tardan en cargar a los usuarios finales y obviamente poder identificar cuál de esos componentes es el causante del mayor delay en el caso que tengamos ese tipo de incidentes vimos tres soluciones dos que miden la experiencia de usuarios reales todo el tiempo todas las transacciones de todos mis usuarios en aplicaciones web o aplicaciones móviles y también vimos cómo lo podemos hacer con transacciones sintéticas de usuarios ficticios pero obviamente es muy importante eso saber qué es lo que está ocurriendo en una aplicación pero también es importante poder saber el por qué poder encontrar la causa raíz del problema y aquí es donde viene otro componente muy importante de nuestra solución que nos ayuda a una información de todos los sistemas que tienen que ver con la transaccionalidad con la lógica de la aplicación desde que llegan las transacciones a mi servidor de aplicaciones si tienen que llamar unas colas MQ si tienen que ir a sistemas a web services a bases de datos etc mainframe saber cómo se está comportando la transaccionalidad dentro de mi aplicación partiendo inclusive de mapas en las que me esté cruzando la evidencia de usuario qué transacciones están haciendo y cuáles son las aplicaciones que soportan esas transacciones poder hallar rápidamente la ruta crítica poder identificar cuando una de estas aplicaciones está desplegada en varios servidores como se ve en la parte inferior y cuando esos servidores quizás no están bien balanzados que tienen más respuestas que otros o quizás algunos servidores en mi clúster están enviando más errores que otros algunos quedaron con una configuración diferente a los demás y partir de allí de esa visión general de cómo se comporta mi aplicación a tener datos reales de cómo se comportan las transacciones y aquí vemos un ejemplo de una transacción que dura 15 segundos cuál ha sido el comportamiento hacia abajo en el llamado componente hasta que se ve un salto de un llamado web services hacia otra aplicación que atiende ese web service y que finalmente termina haciendo muchos llamados a la base de datos como se ve en las líneas azules en la parte inferior y poder llegar desde esa visión general hasta la visión específica de cuál es el SQL cuál es el procedimiento almacenado cuál es la operación de web service que se está invocando a ese nivel poder llegar y hallar la causa raíz de lo que estamos viendo como comportamiento inconsciente de cada usuario final por supuesto tener tableros de control para cada uno de los roles que tienen que ver con la aplicación yo puedo darle un tablero de control a desarrollo a la parte de SOA a los ingenieros de la capa SOA a los ingenieros de base de datos para que cada uno vaya viendo la vida real de lo que está ocurriendo en su aplicación en producción o en pruebas y de esa forma pues que cada uno pueda ir afinando lo que puede ir afinando bien por supuesto para operaciones es importante tener los umbrales y cuando los umbrales se crucen poder tener una notificación automática que no sea el cliente el que me diga que hay algún problema sino yo de una vez saber qué servicios está viendo impactado y qué componente técnico es el que me lo está afectando y de una vez encontrar la causa redirigirla al área adecuada para que se solucione rápidamente bien tenemos entonces la experiencia de usuario tenemos análisis causa raíz de lo que ocurre con mi aplicación por dentro y esto tiene está alimentando de muchísimas métricas mi ambiente de monitoreo ahora me gustaría y de hecho lo hace nuestra solución tener una solución que entienda el comportamiento normal de las transacciones de cara al usuario final y del comportamiento de las aplicaciones y que entienda cuando hay una anomalía cuando hay un comportamiento que no es consistente y no sólo que me alerte cuando hay problema sino que hay relaciones con otras métricas que pueden tener una relación que todas estas métricas cambiaron en el mismo instante de tiempo definitivamente debe tener algo que ver una con otra así que una herramienta que pueda ser analíticos sobre una gran cantidad cuál es el grupo de métricas que tiene un comportamiento anómalo en un instante de tiempo es muy valioso para también ser proactivo y encontrar cuando hay ese tipo de síntomas por allí escondidos que pueden afectar la experiencia del usuario bien con estas tecnologías que les compartí básicamente cubrimos la experiencia del usuario final de aplicaciones web y de aplicaciones móviles con todos los usuarios todas las transacciones todo el tiempo pero también vimos cómo podemos hacer monitoreo con transacciones sintéticas transacciones ficticias vimos cómo podemos tener análisis causa raíz monitoreando todos los componentes que tienen que ver con la transaccionalidad de mi aplicación y cómo puedo explotar esa información para tener análisis de tendencias y detección de anomalías sobre esa información ahora APM también brinda un gran input a otras áreas que les voy a contar un poco más por ejemplo finalmente dentro de las aplicaciones es que manejamos el pulso del negocio son las aplicaciones somos TI los que finalmente sabemos cuántas órdenes están haciendo qué tiempos de respuesta cuántos usuarios estamos atendiendo cuántas transacciones hemos recibido el día de hoy y ese tipo puede ser muy importante para el negocio y la podemos brindar ser consumida bajo demanda por los ejecutivos desde sus dispositivos móviles y eso es lo que nos brinda SEA Executive Insight simplemente como tomo métricas importantes de mis aplicaciones o del negocio puedo sacarle varios sistemas y mostrarlos a mis ejecutivos sin que ellos tengan informe semanal mensual etcétera que ellos puedan consultar bajo demanda los puntos de su negocio eso lo haríamos con SEA Executive Insight en DevOps pues ya hablamos la importancia que tiene APM en DevOps es muy grande es percibida por los usuarios y es que el componente de APM nos da una gran visibilidad a todas las otras áreas de cómo funciona esta aplicación que venimos desarrollando probando finalmente en producción es decir nosotros podemos tener un pedacito de APM en cada una de las etapas del flujo de vida de las aplicaciones estaremos facilitando la colaboración y por supuesto mejorando la calidad y el rendimiento de las aplicaciones que vamos a poner en producción dentro de APM también estamos capturando información de la carga que están teniendo las aplicaciones los tiempos de respuesta el consumo de recursos que tiene sobre las máquinas en las que están desplegadas y todo esto correlacionado al tiempo es una información muy valiosa para herramientas como sea Capacity Management que estaría haciendo un análisis de capacidad y que nos permite inclusive decir hacer proyecciones de qué pasaría si yo aumento la cantidad de usuarios esperados para esta aplicación me aguantaría en la infraestructura que tengo o tengo que adquirir otra qué pasaría si yo cambio el proveedor de infraestructura que tengo en este momento soportaría o no la carga que tengo en este momento mi aplicación entonces es una relación muy interesante que se logra entre APM y la gestión de la capacidad por supuesto la gestión del rendimiento de aplicaciones no cubre solamente los mundos modernos sino de hecho la mayoría de las aplicaciones gigantescas que vemos en algunas industrias como banca o en algunos casos telcos también se basan en mainframe y nosotros tenemos una gestión de rendimiento de aplicaciones en el mainframe que se integran con las nuevas tecnologías de tal forma que podamos saber cómo una transacción que viaja desde un usuario móvil viaja por todos mis componentes de aplicación distribuidos hasta mi mainframe qué pasa en el mismo mainframe cuánto tiempo se demora en el mainframe en qué programa etcétera entonces el poder llevar la visión de la gestión de rendimiento de aplicaciones desde el distribuido hasta mi mainframe lo vamos a hacer con una combinación llamada cross enterprise APM bien y por supuesto la relación que tiene mi aplicación con la infraestructura en la que se soporta es muy valiosa tenerla la integración que tiene nuestras soluciones de APM gestión de rendimiento de aplicaciones con nuestras soluciones de infraestructura nos brindan eso esa visión unificada de lo que ocurre en mi aplicación versus la infraestructura en la que corre también infraestructura servidores elementos de comunicación etcétera bien y por último nombrarles el trabajo que hacemos con los socios de negocios nosotros monitoreamos somos agnósticos monitoreamos componentes de aplicación de cualquier proveedor pero en particular me gustaría contarles un poco sobre el partnership que tenemos con SAP que ya tiene muchos años en el que parte de nuestra solución está embebida dentro del Solution Manager de SAP y que les ayuda a los equipos de soporte de SAP mismo y de los clientes a entender el comportamiento de las aplicaciones y encontrar rápidamente los problemas que les estén afectando la experiencia de sus usuarios finales bien eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy sobre la gestión del rendimiento de aplicaciones y su importancia en DevOps como conclusiones bueno hay muchos beneficios a través de cada etapa del ciclo de vida y desarrollo que se pueden obtener de usar APM desarrollo tendríamos más tiempo desarrollando y menos tiempo arreglando defectos que se los heredan finalmente porque alguien se da cuenta en producción podemos construir aplicaciones en un momento de monitoreo de forma proactiva aplicaciones que desde el primer momento desde que estamos haciendo las primeras pruebas podamos saber cuál es el rendimiento y cuáles son los flujos que están teniendo las diferentes transacciones que se ejecutan por nuestra aplicación finalmente estaríamos entregando productos de mayor calidad y pues más rápido al mercado garantizar en Cuba y en los ambientes de pruebas que los componentes y las aplicaciones nuevas están cumpliendo con los estándares establecidos que los consumos de las máquinas sean los correctos cuando se está haciendo pruebas de carga por ejemplo y finalmente pues en producción sabemos que es tan importante tener visibilidad de lo que ocurre en aplicación en producción que si no la tuviéramos es casi que la receta para el fracaso podemos reducir no solamente saber que hay problemas sino reducir lo que nos lleva a identificar el problema y resolverlo y de esa forma estaríamos teniendo aplicaciones mucho más sanas sin tantos bugs en producción que son los más costosos en detectar y corregir si aplicamos APM durante todo el ciclo de desarrollo en todas las etapas obtenemos grandes beneficios que finalmente se refleja hacia el negocio en una mejor relación con los clientes en una reducción de costos porque van a haber menos espacios en los que la aplicación no esté disponible o no esté atendiendo de forma correcta a los usuarios y por supuesto cuando algo ocurra que no podemos garantizar que nada va a ocurrir en producción podemos mejorar la gestión encontrando mucho más rápido los incidentes y pues apoyando métodos como la ganación de la capacidad que finalmente también nos va a ayudar a evitar problemas futuros bueno con eso cerramos nos gustaría escuchar leer en este caso las preguntas que tienen muchísimas gracias por la atención y vamos a mirar las preguntas que han escrito por el chat veamos por acá ok comencemos por nos preguntan ¿dónde podemos tener más información sobre APM? dentro de CA les estoy copiando por acá en el chat la página en la que podrían acceder a más información sobre las soluciones de CA APM y como apoyan los diferentes pasos en el ciclo de las diferentes etapas en el ciclo de desarrollo están allí www.ca.com slash APM o pues cualquier información ya más detallada más específica con mucho gusto lo pueden escribir a mi correo y pues podemos estar hablando aquí estoy escribiendo también mi correo red.com es arroba ca.com veamos otra pregunta ¿qué requerimientos tiene APM para su instalación? tal vez procesos de negocio definidos en realidad gran parte de lo que de las ventajas que tiene APM es que cuando tú lo instalas él empieza a detectar los componentes estándares de la arquitectura que tienes así que para poderlo configurar digamos lo que necesitarías es simplemente realizar la instalación que la solución por defecto está teniendo la visibilidad adecuada y si no pues podemos extender y configurar las métricas que necesitas de tu cliente pero para ya darle el sentido de negocio que es que podamos monitorear en términos de transacciones las consultas las creaciones de órdenes etc allí lo que necesitamos es hacer grabaciones de cómo se hace una transacción en tu aplicación entonces si nosotros estamos analizando el tráfico que está pasando desde este usuario que está haciendo la grabación hacia tu aplicación es identificar la firma técnica el juego de URL parámetros etc que hace una transacción de crear orden por ejemplo lo que es para el negocio y de esa forma pues ya nuestra solución comienza a monitorear en términos del negocio tus aplicaciones hay otra pregunta preguntan a qué tanta profundidad detalla un problema en mainframe es un punto importante aquí hay un componente que se instala dentro del mainframe no solamente permite el monitoreo sino también la administración del mainframe como tal de los programas en el mainframe y la integración ahí y la visibilidad completa que tenemos es que nos permite ver una transacción y tener métricas de lo que ocurre en mainframe pero conjugando los dos mundos el mainframe de forma tal que podamos inclusive ver en qué programa estaba teniendo una transacción cuánto se demoró si está usando colas por ejemplo en qué colas el mensaje cuánto se demoró en la cola cuántos mensajes hay en las colas es una información pues dependiendo de la arquitectura de la aplicación pues podemos llegar al detalle que requiere de verificar hasta dónde se puede llegar al mainframe pero hay mucha información desde los subsistemas las métricas como tal del sistema operativo de colas de los como les decía de los mismos programas que se ejecutan en el mainframe hay información allí el gráfico donde estaban las capas de la aplicación se lo hace a mano o APM lo modelo automáticamente eso es un poco importante ese mapa se arma automáticamente con base en la información de las transacciones configuradas las que grabamos las transacciones y ya de ahí el sistema reconoce cuando se está haciendo una orden cuando se está haciendo una consulta esa información viene de la experiencia de usuario y se cruza con la información que se trae de los agentes que están en los servidores de aplicaciones donde ya están las aplicaciones si las aplicaciones cumplen con los estándares Java .NET las estándares inclusive PHP esa información llega y se arma el mapa automáticamente si hay algunas capas por ejemplo de consumo de sistemas externos que no son estándares digamos tú accedes a web services no por un framework estándar sino que tú construiste una propia clase que se conecta por HTTP sin usar ningún framework conocido pues eso también lo podemos integrar al monitoreo para que alimente también el mapa de dependencia de aplicaciones diría ¿qué componente base de datos pantalla transacción está dando el problema? sí eso lo haría ese es el objetivo poder identificar a nivel capa por capa de la aplicación desde la experiencia del usuario hasta los backends las tendencias de cómo se comporta pero también poder ver transacciones específicas y que no se identifica cuál es el SQL cuál es el procedimiento almacenado la operación de web service que está dando el problema me preguntan por acá el precio de la solución más sencilla estaremos hablando como de cuánto ese es un tema que depende mucho de la aplicación y de la estrategia de monóloga porque de hecho estuvimos hablando de varias estrategias de monitoreo de la experiencia de usuario real o sintética depende de la tecnología en la que esté construida la aplicación entonces es un punto que tendríamos que ver más a detalle y que la invitación es a que a que me escriban y nos ponemos en contacto miramos el caso específico de la tecnologización y la estrategia de monitoreo que vayamos a tener en ese caso específico otra pregunta ¿en cuánto tiempo se pueden tener los monitoreos para poder tener resultados y poder determinar estrategias de mejoras? ese es un punto importante la solución desde el momento cero en que lo instalamos tiene ya digamos una inteligencia preconstruida que nos ayude a identificar componentes estándares de las arquitecturas eso lo que nos brinda es que desde el momento cero podemos empezar a tener un input muy valioso para mejorar la calidad de la aplicación ya tiempos pues depende de la comunidad de la cantidad de capas de la cantidad de errores que están involucrados dentro del monitoreo me preguntan ¿es necesario cambiar las aplicaciones en las funciones que se deseen monitorear para que puedan conectarse con APM? este es un punto muy muy importante la solución cuando se instala no se requiere ninguna línea de código en el fuente de la aplicación lo que hace los agentes es en caliente se conectan a las clases que se están cargando en memoria y pues de allí obtienen los datos que necesitan de las de las procedimientos de las funciones más importantes y que está configurado para monitorear esa configuración se puede extender también para pues agregar más clases y más métodos si se quiere en el monitoreo pero la clave es que no es necesario cambiar nada en el código fuente por acá me preguntan el costo de la implantación más sencilla es como cuánto es el mismo tema depende mucho de la de la complejidad de la solución de las herramientas que vamos a usar para el monitoreo pues es un punto que la invitación es a que nos reunamos y tengamos pues un detalle más concreto del escenario para poder hablar de precios y cómo aplica el mantenimiento de las aplicaciones si se inyecta aquí me quedo un poco sin terminar esta pregunta pero supongo que va a a que cómo aplica el mantenimiento de las aplicaciones si se inyecta código como no se inyecta código en 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 el código fuente digamos no hay necesidad de que los usuarios tengan que incluir una librería y tengan que hacer modificaciones en el código fuente pues el mantenimiento de la aplicación monitoreada es independiente del monitoreo que se le esté haciendo eso es una gran ventaja los desarrolladores si bien están pensando en formas óptimas de realizar código no tienen que pensar de qué forma las estoy monitoreando y cómo meto eso dentro de mi código no ellos se enfocan en la funcionalidad la herramienta de monitoreo en caliente se funde con ese código que ya está sin necesidad de modificar el código fuente es en ejemplo donde hay ese monitoreo y eso es lo que nos brinda la flexibilidad de las que les he hablado bien por acá me preguntan que si esto puede interactuar entonces tanto en la fase de testing así como en producción puede hacer cambios para hacer pruebas de caja blanca y también revisar performance claro esto esta tecnología está pensada para darte la visibilidad cuando estás cruzando el océano obviamente en producción pero también la la los beneficios que traen ambientes previos son muy grandes como ya los hemos visto entonces se puede usar también en la fase de testing y lo que me preguntas de hacer pruebas de caja blanca es bien importante en una prueba en testing en un ambiente previo tú vas a necesitar o requieres más información sobre lo que ocurre dentro de la aplicación entonces que necesitas ver como una caja blanca la aplicación claro se puede ajustar el nivel de visibilidad que tiene la solución en un ambiente de pruebas para que sea mucho mayor que el que pueda tener en un ambiente productivo donde entre más información tengas es un punto que puede de alguna forma si tú dices yo quiero ver todo lo que ocurre en mi aplicación en todas las clases todos los métodos en producción es algo que nunca se aconseja pero sí para un ambiente previo es muy válido y se puede hacer con esta solución bien creo que no tenemos ninguna otra pregunta y llegamos a la a la hora que teníamos planeada para esta sesión les agradezco muchísimo la atención todas las preguntas que me enviaron muchas gracias y estoy atento a cualquier contacto que quieran tener para ahondar un poco más en el tema muchísimas gracias 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 Y ya está.